Hey, 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 vale chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí me gané con un nuevo video para el canal Yuvi. Hoy chicos, estamos en Plantas vs Zombies 2, el regreso, y bueno chicos, en el episodio de hoy... Está lloviendo, está lloviendo, así como varios episodios que les he traído antes en el canal, pero eso no nos va a detener, obviamente, para poder jugar una buena fiesta de piñatas, diría yo, ¿verdad? ¿Sí? Ok, bueno, pues nada, vamos a jugar la fiesta de piñatas y luego, 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 me gustaría jugar un poquito lo que viene siendo arena, ¿vale? Perfecto, excelente, está literalmente lloviendo más que las otras veces que he grabado, y espero que se escuche bien, tanto el comentario como, no sé si la música del juego sea tan importante, bueno, sí, creo que sí, ¿verdad? Creo que si lo meto así, estamos más o menos bien. Entonces, bueno, en fin, vamos a poner esto acá, bueno, vamos a subirlo un poquito más, ajá, exactamente, y veamos, a ver, si yo llego a poner a este muchacho por acá, ¿qué pasa? Y si yo llego a poner a este por acá, ¿qué sucede? Ajá, bueno, creo que le enchabé un poquito, la verdad, pero bueno, vamos a poner a este por acá, taca, taca, y a esta papapum la vamos a poner por acá, vale, perfecto. Excelente, con este muchachito, vale, 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 vamos bien, y bueno, 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 me estoy dando cuenta que va a ser un poquito complicado a la hora de aniquilar a este muchacho, porque el de las gallinas va a estar, va a ser un poquito más fastidioso de lo que esperaremos, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué onda, vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué acontece. Bien, yo voy a ir poniendo a este muchachito por acá, vale, perfecto, excelente, vamos a poner otro de estos por acá, vale, perfecto, excelente, me parece bien, me parece nice, me parece tremendo, y vamos a activar la habilidad de estos muchachotes, vale, perfecto, perfecto, y bueno, esperaba un poquito más, pero bueno, no pasa nada. Vale, vamos a tener aquí a este muchachito, vale, perfecto, excelente, y nada, vamos a poner a este por medio, que yo creo que puede ser algo muy bueno para nosotros, claro que Cisca, tener a tantos de estos hunkos eléctricos, entonces, bueno, a la madre, de verdad, una locura, sinceramente, bueno, en fin, vamos a activar la habilidad de estos, vale, nice, excelente, 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 sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de duda, ¿lo estamos haciendo bien, chicos? Sí, yo creo que sí, vale, perfecto, vamos a ver qué tal, taca, 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 perfecto, Rijillo, amigos, perfecto, Rijillo. Tenemos al hunko eléctrico por acá, que bueno, espero que la papapum sea suficiente para poder aniquilar a todas estas plantas, claro que Cisca, eso espero, eso espero yo, por favor, si no, pues nada, vale, voy a echar esto para atrás, porque si no, la cosa va a ser un poquito horrible para mi parte, ajá, excelente, no puedo dejar que el hunko eléctrico se muera, eso no es bueno para mi salud, vale, pues nada, pues nada, pues nada, pues nada, pues nada, me cago en toda tu pinche madre, de verdad, bueno, en fin, este, a ver, 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 bueno, 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 cuidado, cuidado, cuidado con esto Cuidado con esto, amigos Bien, perfecto, vamos a ver si podemos poner a este por acá Claro que sisca y a este por acá, vale, perfecto Y nada Nada, chicos, este, creo que con esto Estamos más o menos bien, diría yo Bien, perfecto, vamos a activar la habilidad De estos, de estos bichitos Claro que sisca, vale, perfecto Excelente, y vamos a poner a este por acá Ajá, exactamente Y, oye, voy a poner a esta papapum Por acá, porque comprendo, yo bien Comprendo que es un poquito complicado Este, a ver, a ver, a ver, a ver Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así, sí, sí Vamos a dejar que tanto este como este llegue Bueno, sí, sí es posible que no llegue Estoy bien, estoy bien con eso Con que no llegue, estoy completamente Completamente de acuerdo No pasa nada Y vale, ahora sí, ahora sí, tenemos a este por acá Y a este por acá, taca, 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 taca Todo va a salir bien, diría yo Vale, perfecto Ajá, amigos míos ¿Qué hacemos? Vamos a poner a este por acá Vamos a poner a este por acá Vale, perfecto Vamos a activar la habilidad de estos Para que puedan hacer un poquito más de daño Claro que sisca Yo creo que es justo y necesario Perfecto Aniquilamos a estos carritos Eso viene súper bien Y bueno, con estos muchachitos Yo creo que podemos aniquilarlos a todos Vale, perfecto Eso es, así me gusta Activo la habilidad de estos Y listo, perfecto Fácil, sencillo para toda la familia Y le activamos la nubecita Para poder hacerle un poquito de daño a este muchacho Que no se termina de morir No, te lo puedo creer La nubecita no es capaz de Ah, bueno Y lo hizo Pero con un poquito de lentitud La verdad Un poquito de lentitud Pensaba que lo iba a hacer más rápido Pero bueno, en fin Menos mal que se pudo hacer de forma rápida Actualmente, chicos Acabo de revisar el canal Y somos 999 suscriptores, chicos Muy probablemente Después de subir este video O bueno, justamente Cuando este video se sube Ya seremos, no sé Mil, mil dos Mil cinco Posiblemente O mil diez O sea Todo depende de ustedes, chicos Este Fíjate que Por lo menos la cantidad de suscriptores No es algo que yo controle Así como Ah, quiero que me sigan O sea No puedo decirme Para final de año Quiero un millón de suscriptores Y al 100% de eso Va a estar Este En mi responsabilidad No, amigos Este Mira, podemos jugar la frambuesa Esa rara Sí, 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 sí Podría ser interesante Chicos ¿Qué tal si jugamos un poquito de arena? Este Y después jugamos a la Bueno, no Lo podemos dejar para otro Para otro video aparte ¿Verdad? Podría ser interesante Jugarlo en otro video aparte Que por cierto Hoy Me faltan ver los Los anuncios Para poder obtener más guanteletes Y bueno, en fin Simplemente Cositas que yo hago Fuera de cámaras Bueno, chicos Este ¿Qué más? ¿Qué les puedo decir? Vamos ahora a utilizar A estos de acá Claro que sí Perfecto Y bueno Pues nada Una sandía congelada Se puede congelar Esa es la duda del año Esa es la duda del año Chicos Bien Y si pongo a estos Muchachos por acá Vale, perfecto Bueno, pues nada Vamos a ver qué tal Y voy a poner a este por acá Taca, 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 taca Perfecto Y yo Generamos soles Así como unos locos Como unos puercos Como unos marranos Y bueno Pues nada Ahí, 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 ahí Perfectirijillo Vale, vamos a poner uno por acá Vale, perfectirijillo Perfectirijillo Excelentirijillo Vale, nice Este, sin ningún tipo de duda Este, vamos generando Muchos y muchos más soles Siempre soles Nunca insoles Eh, bien, perfecto Vamos a poner una Una lanzamenta por acá Taca, taca Eso es Sin ningún tipo de duda Sin ningún tipo de problema Y oye Facilito Facilito el amigo Es capaz de Oye, papá Que cosa tan buena Bueno, pues nada Vamos a seguir generando Un poco más de soles Yo creo que es necesario Justo y necesario Eh, y bueno Vamos a poner otro de estos Por acá Vale, otro de estos Por acá Vale, perfecto Eh, colecuado Voy a necesitar Un poquito más de soles Por favor Gracias Excelente 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 Bien, perfecto Perfectirijillo Vale Eh, ahora voy a ir poniendo Un poquito de estos Por acá Vale, perfecto Sin ningún tipo de duda Sin ningún tipo de problema Sin ningún tipo de arrepentimiento Y voy a poner Otro Otro solecito más Claro que sí Yo voy a ir quitando Estos soles de por acá Y este por acá Voy a poner este por acá Taca, taca Taca, taca Taca, taca Sin ningún tipo de problema Sin ningún tipo de arrepentimiento Y vamos a poner un poquito Más de soles por acá Taca, taca Taca, taca Taca, taca Y oye Vamos a intentar Aniquilar a este A este muchacho así Porque si no La cosa se va a poner Un poquito más heavy Diría yo Bien, perfecto Necesitamos uno de estos Vale, perfecto Necesito que la lanzamentada Por favor Se restablezca De una vez por todas Porque si no La cosa se va a poner Un poquito fea Por favor Lanzamenta Recárgate Tengo Fenty Tengo Fenty Lanzamenta Por favor Por favor Por favor Lanzamenta Vale, pues nada Vamos a Abrir esto Vale, perfecto Excelente Y activamos esto Órale papá Que sexy Que sexy Que sexy Dios mío Que Dios mío Tan sexy Bueno, en fin Pues cool Pues cool Pascal Ajá Pero lo que les estaba diciendo Chicos Que se me olvidó Que se me olvidó Comentárselos Este No es que yo controle La gente De que yo decirle Mira Suscríbete Y te vas a suscribir No Pero Si puedo Como que aumentar Las probabilidades De que alguien se suscriba Al canal ¿Cómo hago eso? Bueno, haciendo más videos Este Mejorando mi comentario Poniendo mejores miniaturas Que eso es lo que me falta hacer Me falta poner mejores miniaturas Estoy Estoy totalmente de acuerdo Con eso Chicos Yo soy Yo soy sincero Conmigo mismo Sé que mis miniaturas No O sea Literalmente Literalmente No tengo miniaturas Chicos O sea Ese soy yo Ese soy yo Chicos No tengo miniaturas Es verdad Es verdad No te voy a mentir ¿Para qué mentirte? Chicos ¿Para qué mentirte? Si te puedo decir la verdad De entrada No tengo miniaturas Y bueno En fin Este Es algo que Es muy importante Según muchas personas Exitosas en YouTube Para Para poder crecer En tu canal Pero bueno En fin Espero Tengo estrategias En mente Para poder hacer miniaturas Y tal Y ustedes puedan gozar De buenas miniaturas Sin ver afectada La cantidad de videos Que subo al canal Sin ver afectado Tampoco Mi 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 De forma negativa Mis ¿Cómo se dice? Mis ¿Cómo llamarlo? El El tiempo que aplico A No No Esa es una palabra errónea Sin ver afectada Mi rutina ¿Vale? ¿Cuál es mi rutina? Bueno Aunque no lo creas Mi rutina No es tan No es tan Tan ligera Como Como algunas personas Pueden pensar Vas a decir Si me gano Y yo te entiendo Es porque Subes muchos videos Y de paso los editas No, no, no amigo No solo hago eso Brother Yo hago un montón de cosas Que mira Tampoco es que estoy aquí Para decir Mira hago esto Hago aquello Hago lo otro Pero si hago cosas Fuera del canal Que bueno No es que trabajen No es que hagan Otras cosas Pero no necesariamente Cuando trabajas Es que Es que te estás Partiendo el lomo Literalmente Puedes partirte el lomo Sin la necesidad De trabajar Pero bueno En fin Dejémoslo En mi zoom Veremos Voy a dejar que la imaginación De ustedes vuelen Y se imaginen Las cosas que yo suelo hacer No creo que ninguno Se lo imagine Puesto que el abanico Es muy amplio De posibilidades Entonces bueno En fin No, pero tampoco es nada Del otro mundo ¿Sabes? Solo es mucho esfuerzo Y dedicación Que cualquier persona Si tiene disciplina Puede hacerlo tranquilamente Lo mismo que yo Eso Eso tenganlo 100% seguro Chicos Bueno, en fin Este Vamos a ir teniendo Esto por acá Vale, perfecto Excelente Vamos a ir teniendo Este por acá Vale, perfecto Excelente 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 Esto Yo voy poniendo Esto por acá Vale, nice Vale, sin ningún tipo De duda Sin ningún tipo De problema Sin ningún tipo De arrepentimiento Voy a poner a este Por acá Vale, perfecto Excelente Y aquí activamos A este Vale, nice Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Perfecto Y bueno Pues nada Voy quitando A estos girasoles Por aquí Taca, taca Me parece sensacional Fíjate Iba a poner a otro A otro de estos Por acá Pero nada ¿Para qué? Y ahora Ahora qué Amigos Ahora qué Bueno, pues nada Vamos a poner a este Por acá Taca, taca Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Vale, perfecto 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 Excelente Mira, no tenemos Suficientes De estos Entonces vamos a Vamos a poner esto Para que cogele un poco Vale, perfecto Excelente Que genere más soles 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 Por favor Vale, nice 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 Excelente Y bueno Aquí cogelamos un poquito Cata, taca, 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 taca Vale, nice Perfecto Dirijillo Perfecto Dirijillo Vale, 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 vale Perfecto Perfecto Y activamos esto Mira Si puedo activarlo Pues lo activo No pasa nada Chicos No pasa nada Con esto Bien, perfecto Tenemos a todos estos Muchachos por acá A la madre Casi me quedo sin soles Este Por bruto Y bueno En fin Vamos a poner a este por acá Vale, nice Generamos un poquito más de soles Claro que sí Vale, perfecto Perfecto Perfectirijillo Perfectirijoncio Vamos a ver si con este Podemos aniquilar Más fácil A esto A este de A este muchacho de por acá Acabo de poner un cactus Delirigidos En vez de De un girasol primitivo No me lo tengan en cuenta Y bueno Para ver Para ver que más podemos hacer Esto Mira Puedo activar esto Claro que sí Esca Para ver si podemos hacer Un poquito más de daño Claro que sí Esca Sin un tipo de problema Lo hacemos Si se puede hacer Se hace Este girasol por acá Ya puedo sacar Un poquito más de girasoles Por aquí Desde aquí Perfecto Y vamos a ver Qué tal Vamos a ver si podemos poner Otro cactus Delirigido por acá Para ver si es Muy interesante Mira, sí Es súper interesante La verdad Me encanta La pasó sensacional A ver Y creo que se nota Yo creo que se nota Que la estoy pasando Sensacional Bueno, en fin Vamos a ver si podemos Activar esto De por acá Vale, perfecto Excelente 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 Nice 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 Partimos madre Partimos madre Como todo un desgraciado Vale, perfecto Excelente Vamos a ver qué onda Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué onda Qué sucede aquí Qué pasa Qué se acontece Estuvimos a punto De empatar Con el amigo Hizo un millón Cien de daño Y yo hice Un millón Doscientos mil De daño Mira, literalmente Estuvimos cerquísimas De cerquísimas De empatar No sé Ok, esa planta De abajo a la derecha Que tiene el enemigo El compañero La verdad es que Bueno, bueno Bueno, la planta Que te da nutrientes Es buenísima Es potente Porque cuesta Cero delixir Bueno, y que cero delixir Imagínate No estamos en Clash Royale Me gano, perdón Cero de Cero 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 soles ¿Sabes? Entonces es fabulosa Y de paso te da nutrientes Mira Mira, lo máximo Cualquier persona Con esa planta Sería feliz Incluyéndome ¿Por qué no la tienes Meganium? Bueno, cuesta Uh-huh Pillullo Entonces, bueno En fin, por esa misma razón No la tengo Por el momento Algún día, chicos Algún día Créanme Créanme Bueno, en fin Este, veamos ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos a sopesar esto? Bueno, vale Como siempre, amigos Como siempre Simplemente teniendo fe Teniendo muchas Muchas ganas de jugar Y bueno Aquí es donde va a estar el gigante Entonces, mira Yo voy a tener mi gigante ahí Y bueno Vamos a poner a estos muchachos por acá Vale, perfecto Y listo Mira, me gusta mucho esta planta Puesto que podemos generar Soles desde cero Perfecto Es como que la planta Que genera nutrientes Pero en vez de nutrientes Son soles Sensacional, ¿no? Por esa parte Por esa parte Nada más Vale, perfecto Generamos un montón de años Con estos Con estos Con estos Bambúes espartanos Claro que sí De una manera fácil Se sigue Para toda la familia Claro que es Cisca Vale, perfecto Bien, perfecto Dirijillo Perfecto Dirijillo Perfecto Dirijoncio Excelente Y vamos a ver Qué tal Mira, vamos a activar La habilidad de estos De estos bichos Claro que Cisca Porque lo veo necesario Lo veo justo y necesario Y mira Vamos a activar La habilidad de este Porque si no La cosa se va a complicar Un poquito más Vamos a poner a este Muchacho por acá Vale, perfecto Excelente Y poco a poco Poco a poco Vamos teniendo más Y más daño Bien Esto Se me olvidaba Ponerle Los bambúes espartanos Claro que Cisca Y ellos son una parte Fundamental Y crucial De esta historia Porque literalmente Los que de verdad Están haciendo el daño El daño brutal Son los bambúes espartanos Brother Es lo mejorcito Bueno, en fin Vamos a ver Si podemos aniquilar A estos muchachos Con esto Vale, perfecto Excelente Vamos a ver Si podemos hacer Un poquito más de daño Claro que Cisca Vale, perfecto Excelente Excelente No tenemos suficiente Ajá Ahora sí Ajá Se me olvida generar A veces soles con esto De verdad Una locura Bueno, en fin Vamos a generar Un poquito de soles con esto Vale, perfecto Tenemos 75 soles Justos para esta vaina Y bueno, amigo Amigo mío Vale, vale, vale Creo que me habían destrozado A un Ah no A un bambú espartano No me lo habían destrozado todavía Bueno, pues nada Este Aquí estamos nosotros Este Destrozando Destrozando a todos Entonces Vale, pues nada Vamos a generar este sol Vale, perfecto Sin ningún tipo de problema Sin ningún tipo de mal acontecimiento Excelente Y vamos a ver si podemos poner uno de estos por acá Taca, 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 taca Dale, perfecto Perfecto, perfecto Dale, flaco Dale, dale, dale Dale, flaco Mira, posiblemente Cambie la posición de los De los De los Cactus telirigido Simplemente porque Por ahí es donde Lanzan a los carajitos Entonces Si, si lanzan los carajitos Voy a poner aquí soles Y aquí voy a poner al bambú Este Sabes Me parece Lo más lógico Me parece Lo más lógico De verdad Bueno, en fin Este Estamos quedándonos ya Sin Sin soles Este Ajá Entonces ¿Qué hacemos? Megarin ¿Qué hacemos? Bueno Vamos a A invertir un poquito más De De estas De estas vainitas Claro que Sisca Vale, perfecto Perfectirijillo Perfectirijillo Perfectirijoncio Un poquito más de soles Claro que Sisca Vale, perfecto Sin ningún tipo de problema Uno de estos por acá Vale, perfecto Sin ningún tipo de problema Tampoco Vale, 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 vale Vale, vale Nice Excelente 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 Y literalmente Los bichitos estos Estarán ayudando mucho A No, literalmente Brother O sea Puff Este es otro level Amigos Otro level Estamos generando Un daño brutal Un daño físico brutal El chico ni con Pokra Puede Puede ganarnos Brother De verdad Esto está fantástico Puedo hacer esto Todo el día Puedo hacerlo Todo el día Chicos Sin ningún tipo de problema Fíjate Yo creo que Mis videos son como Una especie de Streaming Así Así te saco el tema Así de la nada Chicos Literalmente Sin anestesia Pácata Mis videos son streaming Bueno Son como streaming La única diferencia Es que bueno Primeramente Ustedes no pueden donar Así en vivo Y yo no les puedo agradecer Eso es obvio O sea No les puedo agradecer Ahí justo en el momento Posiblemente Los siguientes videos Si Pero yo creo Que en cuanto A A yo Mi persona Jugar Literalmente Es como que Si estuvieran en streaming Sabes Porque es como que Hoy vamos a jugar esto Ah bueno Vamos a probar ahora esto Ah bueno Ahora esto Así como Como suelen hacer Bueno Supongo que así es como Suelen hacer las personas Que hacen streaming No Creo yo Diría No he visto muchos Pero si he visto algunos Creo que he visto lo suficiente Para asumir que Que los streaming Funcionan así De esa manera Diría yo En teoría Tal vez a lo mejor es posible Se dieron cuenta Como estamos aquí Luchando con el rival Para ver quien hace más daño De verdad O sea una locura Bueno en fin Vamos a ver si podemos Hacer esto aquí Vale perfecto Mira quien está haciendo Más daño ahora Ah Yo sabía El tito mega ¿Verdad? Bueno quizás sí Quizás no Tal vez a lo mejor es posible Pero bueno Lo que sí sé Es que nosotros vamos a generar Un poquito de soles Vale perfecto Para poder aniquilarlos Aquí con el cactus Claro que sí Bien perfecto Excelente Vamos a ver si podemos poner Aquí un poquito de estos Muchachones Vale perfecto Y aquí vamos a generar Un poquito más de De poder congelador Un poder congelador Nunca viene nada Pero que nada mal Vale perfecto Y vamos a generar Un poquito más de soles Excelente Bien perfecto Ahora frente a estos Bueno 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 La cosa puede ser un poquito Más complicada Frente a ellos Pero poco a poco Ya verán que la cosa Va a salir un poquito Cada vez mejor Este cada vez tenemos Más soles Eso sí es cierto Chicos Este tenemos que Tenemos sobrepoblación De soles Eso es verdad Pero bueno en fin Este yo creo que Que vale la pena Yo creo que vale la pena Tener muchos soles Vale pues nada Tenemos a nuestros Amiguitos por acá Vale perfecto Excelente Y vale Esto yo creo que Estaría muy cool Estaría muy genial Si pudiéramos poner A otro de estos Por acá Vale perfecto 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 Necesitamos por favor Este Potencia Potencia Amigos Potencia Amigos Amigos Necesito potencia Rick Potencia Vale perfecto Pero logramos Logramos aniquilar A estos zombies De una manera fácil Para toda la familia Me encanta Y voy a necesitar Este Ok vale vale Recogemos todo Recogemos todo Chicos Disculpen Mi cerebro Chicos Mi cerebro Bueno en fin Este Estoy aquí pensando Que rayos Estamos haciendo De verdad Sinceramente Este Porque de verdad Mi mente Mi memoria Mi cerebro No está No está de verdad Entendiendo Lo que está pasando aquí Pero bueno en fin Este Como están lanzando Un montón de carajitos Por ahí Entonces oye De una manera fácil Así para toda la familia Este Ponemos soles Y estamos listos ¿No? Para aniquilarlos Vale nice Mira me encanta La 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 fórmula De poner girasoles Ahí Es lo máximo Es lo maísimo Literal Literal brother Bueno en fin Este Vamos a activar Esto por acá Vale nice Excelente 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 Vale 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 Nice Excelente 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 Ajá Vale 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 Nice Excelente 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 Ajá Y bueno Esto va por acá Esto va por acá Esto va por acá Eh Nada 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 amigo Nada Ganamos o perdimos Ganamos o perdimos Victoria Por poquito Brother Este loco Está loquísimo Literal Brother Qué loco Estuvimos a punto Es decir Esa batalla Si fue muy Muy igualada Me siento un poquito Como que pro Porque logramos ganar Una batalla Súper Súper Duper Igualada Bueno chicos Vamos a dejar el video Para acá Espero que les haya gustado Dejense like Compartan Comenten Dense me gusta Todo lo que quieran Y bueno chicos Nos vemos la siguiente Bye bye Chau 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 ¡Suscríbete!